Te voy a hacer sentir la fuerza del prototipo Metad hombre, mitad máquina Como no tengo credo y no te la creo y con to puedo Voy pa' encima y con to' me quedo Sigo armando los controles sin que me descontrolen En control total Sube el volumen, prenda quien fume Que mi planeta se suele moquear de viernes a lunes Si respira no te tire, pues puede que aspire De lo tóxico en mi atmósfera y te retire Te voy a estar buscando por cualquier parte de la galaxia, oíste A mí no me sorprende lo tuyo Este va pa' ti y pa' ti Yo sentado desde mi trono, los descojono Si le subo dos tonos, los intoxico en carbono Vengo frecuencia y sigo la secuencia Sin perder la paciencia porque pa' mí esto no es ciencia El astronauta y juez Toñita, pulen kriptonitas Anden en el Enterprise cazando alienitas El último informe que reporta mi bitácula Dice que son dos cascadas Terminator pura máscara Mírame bien en lo que me convertí Ponte claro en tu cabeza Yo siempre fui, soy y seré más grande que tú Sencillo, soy el negocio seguro de la industria Estoy cuadrando la libreta y, by the way Quiero informarte que estás en descuadre El último informe de... El último informe de... El último informe de... El último informe de...